A todas, a todos un saludo lleno de amor porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes, con amor todo tiene sentido Ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor Definitivamente con justicia, con diálogo, con verdad, como fundamentos podemos abrir la esperanza de paz en Colombia Definitivamente queremos contribuir a la paz de Colombia Tengamos actitudes de paz, que realicemos obras de paz, que nuestras palabras sean de paz La violencia y la fuerza no son caminos adecuados para llegar a una sociedad más justa y pacífica No lo son, definitivamente Soy Libardo Orejuela Díaz, abogado, politólogo y escritor La paz no puede confundirse con la desbarbarización de la guerra La paz no puede confundirse con la desmovilización o con la entrega de las armas Estos son pasos previos a la construcción de la paz La paz es la edificación de un tejido social convivente Que busca como logros simplemente o llanamente la realización de lo que hoy se conoce como los derechos fundamentales Hoy en Definitivamente No hay trabajo, las empresas están despidiendo a los trabajadores antiguos El TLC no puede afectar por la nueva importación No hay mercado, si el mercado se crea es para el beneficio de los demás No sabemos qué va a pasar con la región El valle está bastante delicado en cuestión industrial Las empresas están yendo de la calle, sobre todo para el Cauca, por beneficios Y los que estamos acá nos queda muy lejos, muy distante trasladarnos a esa área Personalmente estoy desempleada, yo trabajo independiente Veo que las personas que no están capacitadas universitariamente Pues no tienen muchas oportunidades Es fatal, la situación es fatal Yo creo que la falta de oportunidades es grandísima Pues la verdad regular Veo mucha gente buscando empleo El tan anhelado empleo La búsqueda de empleo Lo que pretendemos en este programa Televidentes hoy Es dar un conocimiento Una esperanza Y hasta una capacitación De cómo buscar empleo Para ello nos hemos dirigido al Servicio Nacional de Empleo del SENA Y nuestro invitado Es el profesional líder de este servicio Jorge Humberto Peña Jorge Humberto, bienvenido Y Digámosle a los televidentes Y a quienes nos están viendo Que esperan conseguir un empleo ¿Qué es el Servicio Nacional de Empleo? Bueno, gracias Jairo por tu invitación El Servicio Público de Empleo Te aclaro No es Servicio Nacional Es un Servicio Público de Empleo Es un servicio que básicamente Lo que busca es poner en contacto Al buscador de empleo Con el empresario que quiere cubrir su vacante Es un servicio de intermediación Totalmente gratuito Tanto para el buscador Como para el empresario Y lo que trata es Reforzarle al buscador de empleo También a través de sus talleres de orientación Y de su capacitación Las competencias para su busca de empleo Y al empresario Mejorarle la calidad del perfil Que él requiere vincular Para que las personas que se presentan Sean las mejores En su búsqueda de cubrimiento de vacantes Pues comencemos a presentar Esta capacitación Para quienes están buscando empleo ¿Cómo deben ser las fortalezas Que se deben presentar A la hora de uno ir A una posibilidad de empleo? ¿Cómo se debe presentar? Bueno, nosotros en el servicio Obviamente también reforzamos Con talleres de orientación A las personas en estos aspectos Por ejemplo, la hoja de vida La presentación de la hoja de vida Es vital que sea una hoja de vida De vida completamente limpia Y clara al exponérsela al empresario De tal manera que el empresario Se arme una idea clara De cuál es la competencia Que esa persona en su experiencia laboral Ha desarrollado Y en sus estudios Igualmente la seguridad Que la persona misma muestra Cuando se presenta en una entrevista Esto es importante Porque a veces uno En las entrevistas puede Demostrar más sus temores Que sus competencias Y es vital que para el empresario Vea en uno lo que uno es capaz De desarrollar Y que eso se refuerza A través obviamente De su hoja de vida Con una hoja de vida Que sea cierta Que sea clara No se debe mentir en la hoja de vida Eso sí es vital Porque el empresario es libre Obviamente de Entrar a confrontar esa información Y sería pues muy desastroso Que en un momento dado Esa información sea incorrecta Entonces uno generalmente A las personas les recalca Que debe ser una hoja limpia Clara Debe ser una hoja de vida Que muestre realmente Toda su trayectoria De desempeño laboral De experiencia En términos de formación De estudios De todo lo más Que el empresario Al momento de verla Diga esta persona es Porque al fin y al cabo Es como su folleto de venta Claro, claro Jorge Humberto Y televidentes Y vacantes Y aspirantes a empleo Fuimos precisamente Al servicio público Empleo del SENA Y preguntamos Con qué expectativa Se presentó allí Cuáles eran las expectativas Que tenía en ese momento Y aquí están las voces De opinión Donde participan En definitivamente Voces de opinión Llevo desempleada Hace un año Y con qué expectativa Pues con la opción De que de pronto Me ayuden Aquí a ubicarme A un buen empleo ¿Cierto? Porque nosotros Hemos encontrado empleos Pero prácticamente No nos ofrecen a nosotros Nada como asesores Nosotros somos asesores comerciales Nosotros estamos A toda hora en la calle Nosotros estamos A toda hora expuestos Al peligro Y no nos ofrecen Desde que entramos Lo que es un ARP Una EPS Entonces estamos A toda hora En un riesgo absoluto Desempleado tres meses Y arranqué con la expectativa De que siempre He encontrado trabajo Por intermedio del SENA Y pues me ha parecido Muy bueno el sistema Del empleo Siempre donde lo mandan A uno Después del empleo Siempre lo dan Llevo desempleada Un año Y pues mis expectativas Son conseguir un empleo Por medio del SENA Aproximadamente tres meses Aunque he trabajado Eventualmente Porque soy Trabajo operario Montacarga Entonces me salen Trabajos así Temporales Y pues vine Con la expectativa De pronto De realizar un curso Para poderme Capacitar un poco mejor Entonces Para estar un poco más Acorde a las Ofertas laborales Que hay en el momento Llevo seis años Desempleada Y con qué expectativas Vengo a averiguar Qué cursos hay Para desplazados Bueno Llevo desocupado Dos meses Y la expectativa Es conseguir un buen trabajo Por intermedio del SENA Que esa es la idea Porque pues yo fui al Al festival Del empleo Y me vine para acá Y yo estaba afiliado Aquí al SENA Hace tiempo Desde que estudié Y soy egresado Del SENA Bueno Nosotros Para estas personas Obviamente El servicio Eso es lo que tiene Información Para el empleo Las personas Cuando están registradas En el servicio Pueden acceder A través de autoconsulta A las vacantes Que los diferentes Empresarios Colocan Obviamente Estas vacantes Tienen que coincidir En su perfil A veces las personas Obviamente se desesperan Claro Porque no encuentran La vacante adecuada Los salarios A veces no son los mejores Manifestaba la señora Por ejemplo Lo del ARP La seguridad social Desgraciadamente Podríamos decir Que hay algunas empresas O algunos puestos laborales Que esto no es lo primero Que le ofrecen A la persona Sobre todo En áreas como ventas Donde Trabaja la persona Más es por comisiones Por lo que venda Y las personas A veces requieren Es un salario Más estable Esto hace que Muchos de los empleos A veces que se colocan allí No se cubran Pero no por la Más por las expectativas Del buscador Que por las expectativas Del empresario O sea Podría uno decir Que a pesar de que Tiene vacantes No todas las vacantes Necesariamente se cubren Y pensaría uno En esta situación De desempleo Eso porque No se da Y uno de los elementos Es que la oferta Que hace el empresario Para el buscador De empleo Pues no es la más adecuada Como aspectos Por ejemplo La seguridad social Él es nuestro líder O profesional líder Invitado Del servicio público Del SENA Vamos a Dar un conocimiento Ahora como desde El inicio Que la persona Se inscribe En el servicio Público de empleo Del SENA Estamos en definitivamente Este es un programa Con alma social Definitivamente Para tener una buena energía Tenemos que tener Una alimentación sana Alimentar el cuerpo físico Es nuestro templo Definitivamente Tenemos que tener Actividad física Necesitamos ejercitar Nuestro cuerpo Con el que vamos a deambular Con el que nos vamos a relacionar Con los demás Definitivamente Tenemos que tener Una actitud positiva Tenemos que sonreír Tenemos que dar Todos los días Lo mejor de nosotros Para nuestro bien Y el de los que nos rodean Definitivamente Lo que nos rodea Que nos rodean